Déjame besar a tus lágrimas Déjame en el movimiento que siento a tus manos cuando nos entrejamos ¿Cómo olvidar esos besos que me hicieron rogar para la liberación? ¿Cómo tan sencillo acariciando a los recortes secretos y a tu hermoso cuerpo? ¡Ay, cómo duele perderse! ¡Ay, cómo duele decidir algo! Y si ya no queda más explicación, hace todo lo que hay en tu corazón ¿Cómo olvidar esos momentos de lujuria que te pasan? ¿Qué es lo que me hicieron a amar en su repasión? Si me imaginas, te dejarías de cruel adiós Déjame besar a tus lágrimas Déjame besar a tus lágrimas Déjame en el movimiento que siento a tus manos cuando nos entrejamos ¿Cómo olvidar esos besos que me hicieron rogar para la liberación? ¿Cómo tan sencillo acariciando a los recortes secretos y a tu hermoso cuerpo? ¡Ay, cómo duele perderse! ¡Ay, cómo duele decidir algo! ¡Ay, cómo duele decidir algo! Y si ya no queda más explicación, hace todo lo que ha dictado en tu corazón ¡Uno vvietes! Ominan, esos momentos de lujuria y devasión En esas entregas fallacen en el cielo A amarles en Animals Sin imaginar que llegaría en serio el avión Gracias.